...menos 20, una hora menos en las Islas Canarias. Los próximos minutos van a estar dedicados a la canción española. Y para hablar de la canción española, tres monstruos. Estoy segura que ninguna de ellas se van a sentir ofendidas porque es que lo son. Vamos a comenzar, primero diríamos los nombres de las tres. Maricé de Triana, Lola Sevilla y Perla de Huelva. Vamos a comenzar, por ejemplo, por la persona que está más lejos de mí. Por ejemplo, Maricé de Triana. Hola, buenas tardes. Hola, Maricé. Buenas tardes. Has llegado de Sevilla. ¿El viaje bien? No, vengo de Málaga, de Benarmadena. De Málaga, de Málaga. ¿Has tenido un buen viaje? Estupendo. El avión ha salido en punto, todo fenomenal. Me alegro mucho. Bueno, pues Maricé de Triana yo creo que los entendidos lo saben todo. Por ejemplo, que nació en Burguillos, en Sevilla, que hasta los nueve años residió con su familia en el barrio sevillano de... Triana. ...de Sevilla, de Triana. Que fuiste presentada en el Circo Price por el maestro Gordillo. ¿Te acuerdas con qué canción? Bueno, allí estrené precisamente la canción que después daría título a mi primer espectáculo y mi primera grabación, que fue Torre de Arena. Qué bonita, qué bonita. Eso es algo que no se puede olvidar nunca. No se puede olvidar, ¿verdad que no? No, los comienzos no se olvidan jamás. ¿Y qué tendrá esa primera canción con la que uno alcanza el éxito que ya se le queda grabada para toda la vida? Pues algo maravilloso. Sería muy difícil describírtelo con palabras, ¿no? Porque son momentos en los que hay que vivirlos. Pero fue precioso. Yo por eso siempre digo, casi siempre, que bueno, que Torre de Arena y Marifé de Triana son como una misma cosa, ¿no? No se concibe Torre de Arena sin Marifé, ni Marifé sin Torre de Arena. Marifé, ¿y qué pasa ahora con la canción española en general? Dicen que hay un resurgir de la canción española, del auténtico, de nuestras raíces. ¿Vosotras, las cantantes de canción española, lo notáis esto? Hombre, yo es que, perdón, yo es que difiero un poco de eso. Yo no creo que haya resurgido. Es que sinceramente nunca he creído que la copla esté muerta. ¿Nunca has creído? No, 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 jamás. Jamás. No puede pasar. Yo creo que en eso coincidimos todas. Incluso todas las demás compañeras que hoy no están aquí, que somos una pequeña representación, ¿no? De las muchas, que gracias a Dios están todavía en activo y cantando como los ángeles. Bueno, vamos a ir presentando, hemos dicho, Marifé de Triana. Que si hubiese que decir algo, no te importaría que te calificase como que cuando tú salías a la canción, le dabas un aire, una dimensión teatral. Sí, es correcto. Que interpretabas las canciones. Es correcto, sí. Los críticos me pusieron un asteris de la canción y creo que es algo que me da muy bien porque yo creo que me gusta más la interpretación que cantar. Creo que sí. Más. Más, me gusta más, sí. Y de Lola Sevilla, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, elegancia, carácter en el escenario. Dicen que ando muy bien por el escenario, que tengo una forma de cantar diferente, que expreso mucho la canción, que la digo, que la mimo, que le digo muy bien la canción. También naciste en Sevilla, no sé si en Triana. No, no, en Triana no. Yo nací en San Lorenzo, donde se venera nuestro Padre Jesús de Gran Poder y estoy nacida allí también. Somos contrarias. Somos contrarias. Somos muy amigas y tú lo sabes, de contraria nada. Estoy bautizada en el Gran Poder también. O sea que yo, mis pasos fueron en Sevilla, en una compañía infantil en Sevilla, en Calas Juveniles, Teatro San Fernando ya desaparecido. Y de allí salí pues con los chavalillos sevillanos y de ahí ya Villa Rosa de Madrid, donde se me vio César González, Uninsi y etcétera, varias productoras. Y Uninsi fue la primera que dijo, pues aquí hay un valor, que entonces yo tenía 15 añitos para ser bienvenido a Mr. Marsa y fue mi catapulpa para salir para los escenarios y salir a América y para todo sí. Bienvenido Mr. Marsa, al que todos recordamos también. Claro, yo creo que sí que te están entre las 45 películas mejores del mundo, o sea que es un valor grande. Y vamos con Perla de Huelva o Perlita, mejor ya Perla, ¿no? Sí, mejor. Perla. Bueno, Perla que nació en Huelva. En Huelva, ahora mismo Huelva. Y tienes mucho contacto con Maricé, ¿no? Mucho, mucho porque yo precisamente, ella montó un espectáculo, no me acuerdo cómo se llama Mari. Pues, ¿quieres que te diga una cosa? No me acuerdo del espectáculo. En este momento yo tampoco me acuerdo del título del espectáculo. Tú dices en el que ibas conmigo, en la compañía. Sí, sí. No me acuerdo, bueno, el que fuera ese. El que fuera, fue una maravilla. Hace 20 años tengo que aquí, que fue ese, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Perla, creo que era, perdón, ya creo que era una cantadora, ¿no? Creo que era una cantadora. Sí, yo creo que es. Una cantadora, ya ni te acuerdas. Es posible que no te acuerdas. Yo tengo mala memoria. ¿Sí? Sí, yo tengo mala memoria. Yo también. Sin embargo, fíjate que yo creo que recordáis, sois muy buenas amigas, como decís, pero también podéis ser muy malas enemigas. Dicen que como el carácter de las cantadoras y de las personas que os dedicáis a la canadinha... No, no, porque yo he ido con ella y ella dice... No, no digo vosotras dos, pero digo en general. No, 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 eso sí que no. Yo creo que hay un poco de tópico en esto, ¿eh? Se habla mucho de que las folclóricas nos llevamos muy mal y eso no es cierto. Sí que no, porque yo estuve con ella cuatro meses y de verdad... No, no, lo que ocurre, habrá de todo, sí, habrá de todo, pero lo que ocurre es que a la hora de actuar, a la hora de salir un escenario, pues a ver... Hombre, todas salimos... Por supuesto, pero... También lo hacen los toreros. Dos toreros. Claro, claro. Belmonte y Joselito eran íntimos amigos, pero cuando salían a un escenario se olvidaban de esa vista. Salían a ver cuál salía, a un, dos. Es normal, además. No hemos dicho nada quizás de la personalidad de Perlita, podría ser que llega muy fácil, muy fácil a las personas que la escuchan. Yo creo que sí. Vamos, porque lo tengo entendido, yo cuando salgo al escenario yo creo que le gusta mucho a la gente. Mi modo de cantar, yo creo que sí. Bueno, ahora que estáis las tres, ya os he presentado a las tres, yo quisiera que me hablaseis un poco de la situación actual de la canción española. Pasa por un, ya sabemos que ya he hablado del resurgir, aunque tú has dicho que nunca había muerto. Pero esos nuevos valores, ¿les dejáis huecos a los nuevos valores o las personas que ya estáis afianzadas os cuesta...? No, vamos, perdonad, yo concretamente, yo creo sinceramente, es más, lo que deseo enormemente es que salga gente que tenga un valor. Porque yo soy artista porque me gusta cantar y porque amo la copla, ¿no?, por encima de todo. Amo mi profesión, sobre todo la copla. Entonces, el día que yo vea que sale una niña que tiene esa fuerza y esa garra y esa personalidad, para mí será una auténtica alegría. Exacto, claro. Mierdes, de verdad. Claro. Porque es lo que estamos... Exacto, sí. Yo pienso que todo. Yo creo que no me acabo. El mundo. Porque si el artista que no sabe reconocer el valor en otras personas, mal puede reconocerlo en sí misma. Yo, perdonadme, te digo una cosa, Marifé, yo respeto eso, verdaderamente tiene que ser así. Pero a mí lo que más, lo que a mí no me gusta nada, nada de nada, precisamente en esto de la cuestión nuestra de folclore, es que nos imiten. Que nos imiten, nos molestan. Imitar es una cosa que no va, porque yo creo que en la copla, como en todo, hay que crear. ¿Entiendes? Y entonces, desde el punto de ahora, que nos imitar a alguna de nosotras, ya no serían ellas. Bueno, te digo una cosa, yo siempre he dicho, perdona, Marifé, yo siempre he dicho que para imitar que se ve cantar. Justamente. Yo empecé imitando, ¿eh? No me da vergüenza decirlo. Yo empecé imitando... No, pero tú ahora mismo tienes un estilo propio, ¿entiendes? Bueno, de acuerdo, porque el estilo ya me lo he hecho yo, pero yo empecé imitando. Ahí se me entiende lo que te quiero decir, José, que tampoco es... Yo no creo que sea mal imitar a una persona que cante bien si tú lo haces bien. Tú crees que imitabas, Perlita, pero no imitabas a nadie, perdona. No, no, tú no imitabas a nadie. Yo nunca te he visto a ti imitar. Tú tenías una personalidad cantando muy propia y muy definida. Bueno, ahora tú me hablas... Que tú admirases, ojo, a una persona en concreto, a un artista en concreto. Sí, como todas, como todas. Eso sí, como nos ha ocurrido a todas. Pero tú no has imitado nunca a nadie, Perlita. Si no, no serías Perlita de Huelva. Hay gente que toda su vida está imitando y que... Está imitando y no pasa nada. Es que aunque lo hiciera mejor... Aunque lo hiciera mejor, no pasa nada porque están pensando en aquella otra persona. O sea, que dicen, ah, sí, pero es que están cantando con Marifé, con Perro. Es una copla, con Lola, o sea, por ejemplo. Marifé, ¿y qué pasa en un escenario cuando sale una cantante española? O sea, tú estás oyendo ahora música moderna y estabas bailando, te movías. Porque cuando la música moderna es bonita, te encanta. A mí me gusta mucho. Y además, con estos señores, como tocan cualquiera, no me encanta. Si es que te hacen bailar sola. Bueno, Marifé, vamos a empezar por ti, por ejemplo. ¿Qué tiene la canción española que pone los pelos de punta, pero para la cantante? Para la cantante. Bueno, mira, definirte la copla, desgraciadamente, yo no tengo palabras para poderla describir. Ya lo han hecho poetas y grandes, incluso pensadores que han escrito, catedráticos que han escrito sobre la copla. Es muy difícil. Yo te diría, en grande rasgo, y un poco a mi modo, que la copla, la copla andaluza, es la expresión de un pueblo. En este caso, el de Andalucía. Sí, es verdad, eso está claro. Eso es verdad. Eso no quita para que de otra parte cualquiera salga un artista, oye, tenemos muchos casos de artistas fenomenales que no son de Andalucía. Pero lo que es la copla, cuando tú cantas la copla y te peleas con ella, y la sientes, y la vives, y vibras, y haces vibrar a la gente, eso hay que nacer con ello. Luego adquieres la experiencia, hace mucho. Exacto, y después de esa y las aportadas, y que me llevas razón. El empezar, el empezar de pequeña, de joven, el hacerte, el recrearte, justamente hace mucho. Es lo que adolecen hoy las chicas que empiezan. Y justamente hoy, la verdad, ahorita, hoy en día no hay nada de esto. No se puede que una niña salga con 20 años, muy guapa, muy joven, muy bonita, con un buen cuerpo, y que de pronto ya grabe un disco, dos discos, esta niña se lo cree. Bueno, tú sabes que hoy grabas, eso es malo, eso perjudica al artista. Es que hoy grabas todo el mundo, todo el mundo graba. Y antes de una mente, para grabar una canción, para ver lo que nos ha costado. Los principios han sido malos, Perlita, por ejemplo, ¿os ha costado mucho el sacar ese primer disco? Yo creo que a todas. Mira, yo a todas, unas más, otras menos. Perdona, hay una frase de don Antonio Machado, que dice que, algo así, no sé si me acordaré ahora exactamente, el cante y el toque, como la copla, se llevan en el corazón. El arte consiste en echarle fuera. Por eso, hay uno que canta y cien que berrean. Ahí está. Exacto. Sí, sí, es verdad. Y así es. Sí, sí, claro. Uno que canta y cien que berrean. Y cien que berrean. Son palabras de Antonio Machado. Y ahora no hay más competencia, quizás, que hace unos años. No se olvida más fácilmente ahora a la cantante que hace diez. No, es que tiene que salir esta que diga que estoy de verdad y rompa. Y rompa con todo. Con lo que tiene que romper. Claro. Si es eso, la pena es eso. Es de lo que adolece ahora mismo la copla. Es que ahora mismo no hay... O sea, yo creo, como Marifé, que sí, hay gente que canta. Muy bonito. Y chicas cantan preciosos. Pero que no tienen esa arra y esa fuerza enorme para que anulen a las demás. A mí me influyen mucho las casas de discos, ¿eh? Que te promocionen las canciones. Sí, sí, es verdad. Porque las casas no promocionan nada. Bueno, es que hasta hace unos... Marifé, tú sabes que no. Hasta hace, pues, que te diría yo, un año o dos. Mira, yo tengo grabado 35 LP. Hombre, eso es una buena idea. 35 LP. Y lo tengo grabado en casa de Belty. Y entré con el conductor hecho. Y a mí no me proporcionaron ningún disco. O sea, que lo han vendido todo así a base de sacrificio y a base de que a la gente le gusta. No, de que el único te lo ve en el escenario. Exactamente, pero no promocionan nada. No lo promocionan. Yo os voy a pedir, tanto a Marifé como a Lola, como en el caso de Perlita, una frase para la copla. ¿Qué esperáis de la copla de aquí a unos años? Una frase nada más. Yo de la copla lo espero todo. No puedo decir una sola frase, lo espero todo. La copla estará siempre vigente por derecho propio. Yo lo mismo. Yo lo espero todo. Todo. Lo espero todo porque yo creo que es el sentido de un pueblo, como ha dicho Marifé. No puede pasar nada. Y eso no puede pasar de moda y la gente lo puede olvidar. Pues en un homenaje a las mujeres que han dedicado su vida a la copla, como es el caso de Marifé de Triana, como es el caso de Lola Sevilla, como es el caso de Perla de Hueva, queremos que una mujer de una nueva generación, también ella una buena artista con una gran voz como es Blanca Villa, nos cante en homenaje a las tres. ¿Os parece bien? Hombre, sí, claro, ves. Vamos a escuchar. La palabra es mi tierra. Es una maravilla. Blanca, por favor. Que en la tierra se abra mi paso, o que el cielo caiga sobre mí, que me importan triunfos ni fracasos. Si yo tuviera rosas, mis rosas te daría, si fuera mío el día. Te lo daría a ti, el sol y las estrellas, el cielo misterioso, todo lo más hermoso sería para ti. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, arrima de los motores. Por esa ruta de España y le pido a San Cristóbal, este patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaución Precaución, amigo, conducta, la senda es peligrosa. Y te espera tu madre o esposa, para darte el abrazo de amor. Precaución Precaución, amigo, conducta, tu enemigo en la velocidad. Acuérdate de tu niño, que me dicen con cariño, no corras mucho, papá. A mi amigo el conductor, tengo que hacerle un homenaje, le deseo de corazón, buena suerte y buen viaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!